Aquí es, aquí está la vergüenza nacional. Aquí es, aquí está la vergüenza nacional. La tortura no es arte ni cultura. 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 Vergüenza el capote, cultura el quijote. Sobre la tauromaquia se han escrito casi todas las palabras. Fueron desincrustadas de cadáveres acrimillados de inocentes para ser clavadas en las conciencias. Algunas dormidas, demasiadas dormidas. Se han desangrado incontables gargantas y en cada uno de sus gritos de justicia chorrean las hemorragias de víctimas enmudecidas. Siempre enmudecidas. Se han mostrado infinitas imágenes, a veces visibles a todas las miradas y en ocasiones robadas a todos los embustes paridos por bocas de taurinos. Fotografías y vídeos que deberían romper el alma de lado a lado, rasgarla desde el extremo de los ojos hasta las esquinas del estómago. Se ha escrito, se ha gritado, se ha enseñado más que suficiente para sangrar tristeza y vomitar lucha contra tan larga y espantosa atrocidad. Y sin embargo, continúa haciendo hacia ella tal número de sordos e invidentes que desde la razón, la ética, las lágrimas y las bilis nos preguntamos cómo es posible. Sí, cómo es posible que nada digan y hagan nada tantas ciudadanas y ciudadanos por acabar con la tauromaquia en todas sus formas. No guardamos empatía por parte de quienes se benefician de esta aberración como no la esperamos de un sociópata hacia sus víctimas. Pero del resto, de esas y esos que se horrorizan ante una lapidación en las afueras de Kabul o de una pelea de perros en Jaén. De esos y esas que no justifican nada de lo anterior por crear puestos de trabajo y ser tradición y lo hacen con su silencio, cómplice para la tauromaquia. Si a esas personas más que sordas o invidentes deberíamos llamarlas egoístas e insensibles, a las primeras, aquellas que se benefician y disfrutan con la tauromaquia, la palabra que mejor les describe es miserables. Porque solo un miserable desea para otros seres el miedo, el dolor físico y la muerte que para sí mismo y los suyos le aterran. Solo un miserable niega ese sufrimiento y da por bueno tal destino para una criatura por ser de otra especie. El terror, la agonía, el padecimiento, no esperaba. ¡La tortura no es cultura! ¡La tortura no es cultura! ¡La tortura no es cultura! El terror, la agonía, el padecimiento de lo que denominan la fiesta, se celebra con tendones, nervios o arterias cortadas, vértebras, costillas y cartílagos rotos, neumotoras, lecciones en la meduna espinal, músculos destrozados, fracturas de cráneo, daños en los globos ocularios, perforaciones en los pulmones y bronquios, tráquea y esófago seccionados, hemorragias, insuficiencia respiratoria agónica. Pasa por asfixiarse lentamente sin oxígeno y por ahorrarse despacio en la propia sangre. Esto y mucho más durante los tercios de varas, banderillas y muerte. Tortura Animal al Código Penal Tortura Animal al Código Penal Santander sin Sangre Santander sin Sangre... Santander, sin sangre, Santander. Sin sangre, Santander, sin sangre, Tauromaquia, Abolición. Tauromaquia, Abolición. Tauromaquia, Abolición. Tauromaquia, Abolición. Las únicas luces que tenéis son las del traje. Son las del traje, las únicas luces que tenéis. Son las del traje, son las del traje, las únicas luces que tenéis. Son las del traje, son las del traje. Tres actos, tres. No de una obra teatral, no de una novela, sino de un crimen dantesco y real. No nos queráis vender arte y cultura, Taurinos. El torero describe heridas, necesita sangrías, arranca vómitos, compone ahogos y pinta estertores sobre lienzos de carne y hueso. El torero no finge que mata y el toro no simula que muere sobre un escenario. El torero mata de verdad y el toro muere realmente en la arena. La tauromaquia es un crimen pavorosamente real e incomprensiblemente legal todavía. Cierto que se va quedando sin plaza según pasa el tiempo, pero mientras permanezca una, una tan solo, donde tenga lugar, habrá criminales legales a los que señalar. Y esta forma de barbarie sádica y embustera que cada vez seduce a menos y repugna a más es la que Gema Igual, alcaldesa de Santander, convertida en embajadora comercial de nuestra ciudad, mientras porta en su catálogo sangre y miembros amputados con las víctimas, a menudo todavía vivas, está vendiendo en Gijón al puñado de adictos a la tortura que allí se han quedado sin ella. En un repugnante intento de esta regidora por hacer un negocio propio con la agonía ajena. Santander, del 23 al 29 de julio, representa el atraso, la brutalidad legal, la violencia transmitida a la infancia y la depravación de ciertos políticos. Santander encarna hoy con su feria taurina el asco, la vergüenza, la tristeza y los motivos para no dejar de luchar contra la tauromaquia con más fuerza y unión que nunca. Para hacerlo sin miedo ni descanso, porque ni los toros se merecen ese padecimiento atroz, ni nosotras ni nosotros nos merecemos un Santander sangriento, ni los taurinos se merecen un minuto de respeto y libertad para seguir torturando hasta la muerte a seres inocentes. Gracias a todos y todas los que habéis hoy venido. Gracias a quienes sin encontraros aquí estáis en alma. Gracias por no dejar de luchar. No es fácil soportar tanta rabia y dolor, pero pensemos que si nosotros desfallecemos, esos toros seguirán doblando sus patas torturadas y asesinadas sin que nadie trate de impedirlo. Y porque el sufrimiento de esas víctimas permanece indeleble en nuestra memoria. Logremos que el viento de la justicia y la razón borre para siempre la última huella del miserable que quiso vender sus crímenes como arte y heroicidad. Por ese compromiso, por esa empatía, por tanto valor y generosidad, gracias compañeras y compañeros. Gracias a Nadel, gracias a Guadma, Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, gracias a la Tortura No Escultura, a ANDA, Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, gracias a la Plataforma ANAC, gracias a Huellas Cantabria por los Derechos de Todos los Animales, Alcalante y Taurina, a Rihuahua Asociación Protectora de Animales, Asociación Gatos de Mieres, Equinax, Free Fox, Proyecto Gran Simio, Galgos Sin Fronteras, Huellas del Sella, Huesca Antitaurina, Noraneco, Plataforma Ciudadana Pro Animales de Oviedo, Sanse Antitaurino, Almas Abandonadas de Cantabria, Plataforma Antitaurina del Fafar, Refugio Canino de Torres, Modeprán Valencia, Fundación Alta Arriba, Antitaurinos de Almería, Pagma Cantabria, Izquierda Unida Cantabria, Podemos Cantabria, Guadalajara Antitaurina, Verde Seco Cantabria, y un especial gracias a las compañeras de Anadel, que hoy se han desplazado desde Gijón, para acompañarnos en este acto. Gracias a todas ellas, gracias por venir, y gracias por darnos este empuje. ¡Gracias! 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 ¡No sois nada sin subvenciones! 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 ¡Vaya educación que dais a vuestros hijos! ¡Vaya educación que dais a vuestros hijos! ¡Vaya educación que dais a vuestros hijos! ¡No sois nada sin subvenciones! 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 ¡Escucha! ¡Al final quizás vas a amarme! ¡Vengo para hacerte como quieres ver! ¿Quieres ver sufrir un animal? ¡Qué bien vives! ¡Hey! vente conmigo, vente a escucharlo, que somos amigos, bien, no viene a nadie a joder, no vengo a ponerte las banderillas en la espalda, vente y disfruta, no somos una banda, yesio, llámalos si quieres, escucha los prefieres, acercarte, que es lo que, a qué vienes, a ver sufrir, a solo a reír de lo que estoy soltando aquí, veo mi casa, si vivo aquí, ¿dónde estás? Cuando yo nací, quizás estábamos haciendo esto para que podamos escuchar, criticar, esto es natural, si no tienes nada que decir, mejor te vas. Muchas gracias a todos los que han venido ahí, a todos, sí, sí, no. Gracias. Gracias.